Tú, tú eres de mi madre, yo soy de la edad Me voy a acercar, me voy a mandar Solo quiero estar los apelerojos Y ella, ya me está buscando más de dolor Todo mi sentido ya viviendo más Esto que tu mano tiene un lugar por hoy Despacito, me voy a llegar un vuelo despacito Venga a tener una cosa para lo visto Para que tu tiempo si no estás conmigo Despacito, me voy a llegar un vuelo despacito Venga a tener una cosa para lo visto Y yo soy de tu tiempo con mis manos fritos Quiero ver bailar tu vuelo, se no tengo ritmo Ven y entienda mi boca, yo me desfavorimo Me voy a mandar un vuelo despacito, me voy a mandar Hasta provocar tu chico Y un volvimiento perdido Si tu pito que está mirando, el rey que está pensando Lo rey que está enfrentando, lo rey que está mirando Sabes que tu corazón comienza a darme bomba Sabes que está perdón y estoy pensando mal y bomba Si tu pito que está mirando, el rey que está pensando Pero quiero que el regreso a mi hija que te amo Pero un poquito para que te amo Ven y la un levantamiento, cae de la madre Pasito, pasito, saben sabesito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas con estas reguesas Pero vamos a andar la libre a la pieza Pasito, pasito, saben sabesito Nos vamos pegando poquito, poquito Vamos a cantar juntos, vamos Despacito 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 Despacito